hola qué tal amigos cómo están el día de hoy vamos a ver el funcionamiento de show input dialog en un vídeo anterior vimos show message dialog y en ese explicamos de una manera muy general todos los parámetros que podía recibir ese método qué podemos decir de show input dialog este cuadro de diálogo es ideal para ingresar datos y hay que tener en cuenta que todo lo que se reciba se tomará como un string podemos observar que show input dialog también recibe como atributo un componente un mensaje un título un tipo de mensaje y un icono todos estos atributos son propios de show message dialog y los explicamos en un vídeo anterior de show message dialog pero para show input dialog observamos que tenemos un atributo extra que es arreglo y el valor inicial arreglo en esta parte declaramos un arreglo de objetos para agregar nuestras propias opciones este valor puede dejarse en nulo valor inicial este parámetro se usa en conjunto con el anterior y le da un valor por defecto al diálogo de entre los objetos de la red puede dejarse en nulo una vez descritos estos atributos vamos a pasar al código en netbeams tenemos nuestro código de show input dialog y podemos observar que show input dialog recibe solamente un mensaje o también puede recibir un componente y un mensaje puede recibir un componente y un valor inicial puede recibir componente mensaje de título y tipo de mensaje o puede recibir componente mensaje de título tipo de mensaje, ícono, arreglo y valor inicial que es el que explicamos en las diapositivas anteriores ahora yo tengo dos ejemplos para que vean el funcionamiento yo estoy utilizando Show Input Dialog pero el resultado lo estoy mostrando en un Show Message Dialog para mis dos ejemplos voy a ejecutar la aplicación para que ustedes puedan observar qué es lo que estoy haciendo en el primer Input Dialog estoy declarando un arreglo de objetos estos objetos son perro, gato, mono y caballo en el Input Dialog va a salir un combo box y de ese combo nosotros podemos seleccionar la opción que nosotros queramos y todo esto lo va a guardar como cadena y la va a asignar a la variable animal una vez que la haya asignado a la variable animal con un Show Message Dialog vamos a imprimir esa variable animal para dársela a conocer al usuario en el segundo ejemplo estoy declarando un Show Input Dialog pero en este caso en vez de que aparezca un combo box va a salir una caja de texto donde nosotros vamos a poder introducir un número y ese número va a ser asignado a num aleatorio que es una variable tipo entero obviamente tenemos que convertir antes toda esta cadena la tenemos que convertir entero para poder hacer uso de ella y al final vamos a imprimir con un Show Message Dialog el número que introdujo el usuario vamos a ejecutar la aplicación para que ustedes puedan ver el resultado de la misma si se dan cuenta ya nosotros tenemos el Input Dialog con el título de animales y nos dice que seleccionamos al animal que nosotros queramos voy a seleccionar caballo si le doy a aceptar me va a guardar el valor que yo estoy almacenando y lo va a asignar a la variable animal si le doy cancelar el resultado me lo va a arrojar como nulo ese sería el primer ejemplo y el segundo me está mandando una caja de texto donde yo puedo introducir el número que yo quiera le voy a dar a aceptar y al final me lo está mostrando con un Show Message Dialog como ven estos son ejemplos muy sencillos de Show Input Dialog espero que les hayan gustado recuerden que el código se los voy a dejar en la cajita de descripción no olviden suscribirse al canal y les agradezco su atención y lasсы nos vemos en la cajita de descripción y las vamos a y las